Muy buenos días, mi nombre es Manuel Martínez y soy un vocero asignado para los incendios conocidos como Mill Fire y Mountain Fire. Al momento, el Mill Fire tiene un tamaño de 3,935 acres con un 90% de contención. Los equipos continuarán en el área trabajando, limpiando y haciendo patrullas tácticas y se quedarán ahí hasta que todo el incendio esté contenido. Del otro lado, usted puede ver el incendio Mountain Fire. Al momento, tiene un tamaño de 12,635 acres con un 60% de contención. Ayer, los dos incendios tuvieron aires muy fuertes, hasta ráfagas de viento de aproximadamente 30 millas por hora. Lo que causó fue que un árbol de nebro, aproximadamente 400 pies adentro de la línea en el noreste del incendio, soltara una brasa y esa brasa saltó la línea de contención y causó un incendio salpicado. Al momento, están moviendo recursos para que puedan atacar ese incendio directamente e indirectamente. Muchas gracias.